Bueno, nos vamos con un tema económico bien inquietante. La competencia irregular, Luisa, que se estaría dando en el sector del acero en Colombia, ¿cuál es la denuncia que están haciendo desde la que es sin duda la acería insignia de nuestro país, Paz del Río? Sí, Juan Pablo, pues lo que está denunciando esta empresa colombiana es competencia desleal por las importaciones que se vienen haciendo de acero y China. De acero desde China y Rusia. Lo que ellos aseguran es que están trayendo ese acero a precios muy bajos desde esos países donde Colombia no tiene TLC y están muy preocupados por la situación de esta empresa colombiana. Por eso saludamos a esta hora a Fabio Galán. Él justamente es el presidente de Acerías, Paz del Río. Muy buenos días y gracias por atendernos. Muy buenos días, Luisa, Juan Pablo, a toda la mesa. Pues mire, ustedes han dicho que en cambio países como China y Rusia están trayendo este acero a precios muy bajos y que Colombia no ha podido aumentar esas exportaciones que de hecho están viendo que se están poniendo en peligro los empleos. ¿Cuál es la situación real de la importación de acero? Luisa, muy importante la pregunta. Mira, para poner las cifras en concreto, en el primer semestre de este año las importaciones de China y Rusia, que son países con los que Colombia no tiene tratado de libre comercio, aumentaron un 75% si uno lo compara contra el segundo semestre del 2023. Esto pone en términos de producción como si estuviéramos señalando que estos países estarían igualando la producción nacional. sumado adicionalmente a que desde el primer semestre del año 2022 el precio internacional de este producto, de los aceros de bajo carbono, estaba en 830 dólares, hoy está en 551 dólares. La entrada de más o menos 92 mil toneladas al país, que equivalen a nueve buques, en promedio estaría entrando un buque cada 45 días, pues nos pone en peligro. Y esta industria nacional del acero genera aproximadamente 45 mil empleos entre directos e indirectos, que en términos de precio de mercado está teniendo una caída de más o menos el 36%. Puedo señalarte una cosa, en el primer trimestre, en el caso específico del alambrón trefilable, que es el producto estrella de Aserías Paz del Río, único productor en Colombia, esa diferencia en precio sumada por la bajada del dólar alcanzó a estar en el 46%. Entonces, ahí no hay margen, ahí hay deterioro de la industria, ahí hay pérdida de oportunidad de generación de empleos, y en general es una factación de importancia suprema, que le hemos puesto en conocimiento al gobierno y que necesita una solución inmediata. Correcto, señor Fabio, usted nos habla del gobierno, y revisando acá el historial de Paz del Río con este tema, encontramos que para finales del año pasado ustedes ya habían pedido una salvaguardia que buscaba protegerles contra países no TLC. ¿Qué pasó con esa petición que se hizo? Esa salvaguardia se presentó en noviembre, tuvo en el pasado mes de abril una decisión, o una reunión más bien, por parte de la Comisión AAA, la de Asuntos Aduaneros y Arancelarios de Colombia, y nosotros estamos en la espera de la decisión final que puede comprometer un decreto, básicamente es la respuesta en el cual el gobierno colombiano determine el aumento del arancel en el porcentaje que técnicamente este arancel defina la Comisión. Ahora puedo decir una cosa, países y economías grandes en Latinoamérica, como son México, Brasil y Chile, ya adoptaron hace un buen tiempo medidas de defensa comercial con aranceles no menores del 25%, y básicamente esos aranceles lo que le dicen a los chinos y a los rusos, ustedes pueden entrar acá pagando el arancel, que básicamente lo que nivela la mesa es de un precio que tiene un precio predatorio, una competencia desleal, y en consecuencia se favorece o se protege el empleo local de estos países, de estas industrias, de una arrolladora oferta de acero chino, que para ponerlo en términos de mercado, China es el dueño del 56% del acero mundial, y nosotros somos pequeñitos. Colombia en un año, en aceros largos, produce cerca de 1.5 millones de toneladas, y eso es lo que China fabrica en 13 horas de trabajo. Pero doctor Galán, cuando usted habla de nivelar la mesa, pues eso le conviene obviamente a la industria colombiana, pero no le conviene a los consumidores, es decir, quienes consumen acero, pues prefieren que haya un precio más bajo y no más alto por cuenta de esos aranceles. ¿Quién está pensando en el consumidor, doctor Galán? Pues Lucas, cuando uno o cuando una economía fija un precio, y ese precio es en condiciones de mercado, las reglas de mercado indican que los precios deben ser en condiciones técnicas, legales y justas. China transfiere precios que están subsidiados, y no puede ser posible que un acero que ingrese a Colombia, ejemplo, de México y Brasil, tenga ya una afectación versus el precio chino que básicamente tienes que tú trasladarlo cruzando el 90% de los mares del mundo para llegar a Colombia. ¿Qué significa decir esto? Que lo primero es que sin constructores no hay mercado del acero. Segundo, que nuestra acción está encaminada a construir demanda. Que hemos hecho los cálculos y el impacto de un aumento, como la solicitud lo establece, que es del 30%, sería marginal. Es de menos del 0.5%. Y eso se lo transmitimos no solamente al expediente que obra en el ministerio, sino a todos los detractores de la medida, y que son cifras que hemos hecho con la metodología del DANI, lo cual quiere decir que es un punto como una invitación al diálogo, pero también hay que decir que la competitividad del país no puede estar fundada sobre una inequidad de mercado que tiene un origen ilícito, un origen ilegal, que es una competencia desleal. Entonces, 30% de Arancel, como ya lo han hecho otros países que acabo de mencionar, simplemente está nivelando la condición de mercado, porque no puede haber constructores sin productores de acero como Padre del Río, y especialmente productores que tengan una visión de perdurabilidad, y especialmente que el acero internacional hoy está, pero mañana quién sabe, y nosotros sí tenemos esa vocación de perdurabilidad. Señor Fabio, precisamente usted nos mencionaba que en el mercado mundial está alrededor de 571 dólares el precio. ¿Cómo está para ustedes la producción? ¿En cuánto les está saliendo a ustedes? Nosotros ya estamos en niveles negativos. Es decir, si tú te comparas con un precio de mercado que tiene un origen de precio predatorio desleal, Colombia, hay que hacer una precisión, Colombia es un tomador de precios internacionales. Luego, nosotros como país, Padre del Río y las otras hiderúrgicas, estamos habituados a competir con el resto del mundo. Colombia abastece en su consumo nacional aparente con producción local cerca del 50% del consumo nacional aparente. Todo lo demás es importado. Colombia, el 100% de los aceros largos, que son los aceros de construcción, que el año pasado fueron 1.47 millones de toneladas, hubo cerca de 450.000 que se importaron. En aceros planos, el 100% es importado, que fueron 1.3 millones de toneladas. Entonces, estas dos referencias, para señalarte que el precio internacional se fija como referencia de importación. Entonces, cuando estos precios inciden negativamente en la fijación del precio interno, porque ya traen un vicio, que es un vicio de una competencia desleal, pues lo que tú estás haciendo es que tus costos se nivelan a lo que te fija el mercado que ya viene viciado. En consecuencia, los costos de las compañías hoy en día, que es una energía costosa, unas materias primas costosas, unos fletes internos caros, pues tú pierdes competitividad, no por cuenta de tu proceso, sino porque hay un factor externo que te está llevando a perder, a perder en margen, pero adicionalmente a perder en posiciones de mercado que tienen que defenderse. Protejamos nuestra industria local, es lo que estamos diciendo, pero protejamosla en un contexto absolutamente claro. Es que no estamos diciendo que no podamos competir con el mercado externo. Estamos diciendo que con países como México y Brasil, con quienes estamos habituados a competir, siempre lo hemos hecho. Pero entrantes como China y Rusia lo están haciendo con precios predatorios. Una diferencia del 36% en precio es insostenible. Ahí hay un subsidio, evidentemente. Claro. Oigan, doctor Galán, ¿y a ustedes, desde el Ministerio de Comercio, les han dado alguna señal de estar atentos a esta preocupación? ¿O por el momento silencio total? Mire, tuvimos la oportunidad, Juan Pablo, de conversar el viernes pasado largamente con el ministro Luis Carlos Reyes y su equipo. Él está recibiendo esta herencia y yo creo que quedó muy enterado por parte de su equipo, pero también muy enterado por parte de Acerías Paz del Río y también de las cinco empresas hiderúrgicas junto con la ANDI que tuvimos una reunión en la tarde de decirle que es momento de tomar medidas porque la situación no espera. ¿Sí? Digamos una estrategia de costos que es lo que hemos venido haciendo todas las empresas y especialmente Paz del Río pues tienen un límite porque cuando se va estrechando esa ventana entre margen y costo de producción vía un factor externo pues la caja se aprieta, los costos siguen siendo los mismos costos fijos o totales y no hay mucha oportunidad de reacción. Y esto es un tema que ya viene generándose hace casi dos años, dieciocho meses exactamente. Nosotros pusimos en conocimiento el estudio del caso ya está hecho, lo que en este momento pedimos es que se tome la medida y así se lo transmitimos al ministro y fue una cuestión bien recibida que básicamente nosotros esperamos de esta administración que se tome pronta y urgentemente la decisión. Bueno, pues estaremos atentos con Luisa a que esa decisión se tome. Muchísimas gracias por estar con nosotros desde la presidencia de Paz del Río, doctor Galán. Buen día.